Música Manito dime entonces, ¿en qué tú estás? Mani, yo te diluyo, yo creo que estoy en hacer rajas, en música, quitado de todo ¿Ya tú sabes lo que tienes que hacer? Ya Música Oye, ¿qué es lo que dices? Echa' pa' acá pa' que tu bala o que es emp Selbst Echa' pa' acá pa' que tu bala o que's rampear Que hay athletics que le pueda llegar Que jueguen dominicano los cobertudos que la que da Echa pa' acá pa' que tú veas lo que es el paz Echa pa' acá pa' que tú veas lo que es rampear Que hay más rabas que le pueda llegar Estoy dominicano, loco, esto es lo que está Mi mamá siempre decía, deja que llegue tu papá Papá nunca llegó y solo me tuve que criar Sin pararla, na' Transiste los bloques sin maldad Moca sin macala, siempre activo sin roncar Yo escogí una lucha que ella veneno en su tiempo De lo cual no me lamento, así fue que dio los pisos Tuve 20 cueros locos con moños potizos Lo primero de cada año estrenaba con calizo Nunca había poter menores, yo tiraba al piso No vengas con cotorra, dices que tú eres un tiguerón Que estoy en calle de los 12 No te vi yo, experto liricita, con los ojos reformita Enquita nuevecita y con cotorra que no agita Puesto pa' lo mío con noviada sin gemita Y nada más vuelvo a coger calle si el panita resucita Fui asesino de tabaco a sangre fría Rejuego un mal olío pa' buscarme la comida Estoy en dos países lejos de palomería El quito y en alaca, manito, ¿quién lo diría? DJ Gruel, dime a ver quién lo diría, dime Happy Play, Ricky Cash, Anerrapio, CPM Ricky Cash en la música Ricky, they don't know about this shit Echa pa' acá pa' que tú vas lo que es el pan Echa pa' acá pa' que tú vas lo que es rapía Que hay más trabas que le pueda llegar Que tú es dominicano loco, esto es lo que está Echa pa' acá pa' que tú vas lo que es el pan Echa pa' acá pa' que tú vas lo que es rapía Que hay más trabas que le pueda llegar Que tú es dominicano loco, esto es lo que está Tú no sabes de esta baila El infierno no me aguanta y el diablo ya está cansado Le meto la mano y prendo el aire acondicionado Ricky Cash a cada rato dice Happy Gays en eso Pero cosa más que el coño cada disco que hemos hecho Como ando loco o el get down con vaquerón Se promocionó, preguntarle a él qué le pasó Ricky, para la música y dime por casualidad Soy el único que se da cuenta que el reúno no sabe rapear Dime, el rato es jaco, los pelos, el oso bajo Ape dame como tú lo que sea, me desacato Prefiero ser humilde y vestir barato Que dámela de grande y rapear con un novato Increíble, men, en esto hasta mi abuela rapea Dice que se prepara por si conmigo quieren pelea Le digo vieja, ojalá los chiles, no estoy de lío La calle, los cueros, el tripero, eso es lo mío El poco, el alto clase, tus oídos maltratados Mr. Papi J, mi pala por solo me ha podado Chillao con los tigres que hacen el hip hop malo Chillao con este cuero que el fondo no le he hallado Te lo digo y lo repito, que estoy muerto pa' lo mío Mujeres que me ignoraban, me van a llorar en un río ¿Quién quiere que lo apoyeva? Más geren que pagar por la foto Limpiando a Marito, que en esta baila yo soy pediolo Echa pa' acá pa que tú vas lo que es el paz Echa pa' acá pa que tú vas lo que es rapear Que hay más drapa que le pueda llegar Después dominicano loco, esto es lo que está Echa pa' acá pa que tú vas lo que es el paz Echa pa' acá pa que tú vas lo que es rapear Que hay más drapa que le pueda llegar Después dominicano loco, esto es lo que está Ane, pero no about this shit, ellos no saben de esta vaina Ane, Ray, Papi J, Calentón 23 Y los quienes lo escriben los intros Ricky Cash, te la comiten esta música, oíste I like that shit Bro CPM, para el que no entiende Serie 23 No hay más, ya no hay más que hablar ya Aprende a rapiar Así es que sea Tef No hay más que hablar, ya no hay más que hablar, ya no hay más que hablar ya No hay más que hablar, ya no hay más que hablar, ya no hay más que hablar ya Gracias por ver el video.